¡Santo Patrón San Antonio de Padua! Gracias a él estamos aquí, gracias a él se lleva a esta fiesta Gracias al de allá arriba también por darnos la oportunidad de llegar nuevamente hasta acá con todos ustedes Pedito Dios que nos permite llegar hasta San Antonio Cija ¡Vamos con esa bonita para todos ustedes! ¡Vámonos con esta rola! Se llama Antonio Encartado ¡Arremándale macizo! ¡Dice! ¡Que se escuchen esos no van! ¡Pum! ¡Rayos de Oaxaca! ¡Un saludo para Lely y Llebre! ¡Vamos con esta rola! ¡Sija! Este que trae muchas ganas de darme para conquerir en la cara Yo como quiera lo siento, como quiera dentro no traigo pa' nada Yo solo entro y hago frente y entro a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos a tres y los que mandan de adiós Esto no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Y si si quiere, siempre sucede suceso, siempre presiona Cuando se ve muy buen queso y yo a mi que obedece soy la banquistadora Pero soy todo encartado, se van a traer, porque me hice aquí ahora ¡Qué grito de los borrachos! ¡Sí, échale a mis rayos! Se ven en las torres gemelas, se murió mi abuela, quedan importantes Y me pidieron de cómo, si nosotros solos, la de como traficantes Para mi recordimiento de vidas, te siento, daré un gran regalo ¿Qué color quieres, la gana, te gusta, plateado, de color dorado? Se lo viene, me hace que vaya el mensaje de tus ex pisoleros Y eres que me acorda, y yo con las ganas, como mediano Ya porque sabes, pido, que llego, mi tío, mi amor, no En México, Estados Unidos, Panamá y Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Guerrero y Oaxaca, los traigo en la bolsa ¡Un saludo para la gente de Cajona! ¡Oigase! Un saludo para la gente de Cajona y los amigos de Xela ¡Un saludo para la gente! ¡Un saludo para la gente!